...para escuchar el resultado final de la reunión, varios reuniones que sostuvimos aquí con la subsecretaria de Estado Wendy E. Scher, su secretaria de Estado de los Estados Unidos, que vino en visita al Palacio Nacional. Voy a relatarles las tres reuniones que sostuvo la subsecretaria en el Palacio Nacional el día de hoy, la primera con el canciller Roberto Álvarez y su equipo, la segunda, el canciller Roberto Álvarez acompañado con varios ministros y la tercera con el presidente de la República. En la primera reunión del canciller Roberto Álvarez se trataron temas de interés para la República Dominicana que queríamos compartir con esta enviada de los Estados Unidos. El primer tema que trató el canciller es sobre la lucha, el combate que llevamos en contra del narcotráfico y los resultados positivos. Se ha tenido una nueva visión de este gobierno con respecto a la lucha contra el narcotráfico. Se han planteado todas las medidas detalladas que han afogado los grandes resultados que hemos tenido en el 2020, 2021 y 2022 en cuanto al nivel de importaciones de drogas. Wendy Sherman reconoció a la República Dominicana, ese esfuerzo y agradeció la apertura que han tenido los organismos nacionales que luchan en contra del narcotráfico, la apertura para recibir la colaboración, la cooperación constante de los Estados Unidos en estas acciones. La República Dominicana agradeció ese esfuerzo y prometimos continuar con el esfuerzo para fortalecer la lucha contra un flagelo que afecta no solamente a la República Dominicana sino a todo el mundo. El segundo tema que se planteó es la evaluación del acuerdo firmado en el mes de septiembre de 2022 por la Cancillería de la República Dominicana y el director de la Oficina 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 de los Estados Unidos, que se conoce como CBP, un acuerdo que busca que la República Dominicana se ha inscrito entre los países que obtienen la facilidad conocida como Global Entry, que permitiría a la Oficina de 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 la O la paz, el orden y la posibilidad de desarrollo económico fue muy positivo otro de los temas que han preocupado en los últimos meses ha sido la renegociación del Tratado de Libre Comercio con respecto a las rosas ¿se abordó ese tema en la reunión con el Ministro de Economía? no se abordó ese tema los temas que se trataron fueron los que compartimos sería bueno aunque esta pregunta hubiese sido buena hacerse a la delegación de ella, pero usted dijo que la reacción fue positiva, pero ¿qué dijo ella? creo que a todos aquí nos interesa, ¿qué fue lo que le dijo ella al Presidente? la posición de los Estados Unidos es una posición pública varias redes internacionales han recogido los esfuerzos que está llevando a cabo los Estados Unidos para construir ese consenso internacional que permita ir a ayudar a ellos este público conocimiento y eso es lo que lo que se trata Juan y luego y ya no se trató no se trató no se trató ese tema porque todos los dos saben que la República de la América es un país soberano que se debe a la Constitución y a las leyes nacionales y que la política migratoria es una potestad de la República de la República no se trató eso bueno es que tampoco me imagino porque usted sí habló que ya con los ministros abordó el tema de la lenta migratoria con el Presidente ya no abordó ese tema y de manera con su presentación una autorización el tema de la alerta lo planteó la delegación y su respuesta fue que ellos iban a trabajar para construir los objetivos que todos tenemos y es que se va entonces como el Presidente no se trató no se trató muchas gracias gracias